Tenemos la inmensa suerte de tener aquí a David Otero del Pescado, un demócrata, porque va a dar solución y va a dar opinión a todos sus fans. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y es una revolución, lo que pretendes. Bueno, una revolución democrática, como tú dices, ¿no? Pues sí, estamos abriendo el proceso de creación del disco, cosa que antes era un poco tabú en el mundo de la industria escográfica y ahora he tomado la decisión de independizarme del mundo de la industria y abrir el proceso de creación, de grabación, de decisión de algunos de los temas importantes del disco. Y bueno, la verdad que estamos teniendo mucha repercusión en medios digitales, sobre todo porque es donde nos estamos moviendo ahora, hasta que llega el momento de salir a la gran pantalla, como quien dice, ¿no? A sacar el disco y hacer una promoción un poco más ya por todos los medios convencionales. Pero como estamos ahora mismo dedicados un poco a la forma de transmitir nuestra música a través de los medios digitales, ¿no? Que tenemos las redes sociales, YouTube y tal. Se ve que a los medios digitales de comunicación les ha parecido muy buena la iniciativa. Lógicamente. Y bueno, la verdad que nos están dando un montón de posibilidades de contar nuestro proyecto. Al margen de eso, es verdad que, bueno, porque estaba todo muy cerrado, todo muy controlado, los artistas ahí arriba del todo de tal, tú te has quedado del caballo, has bajado a tierra. Hombre, yo creo que hay que estar ahí. Al final, cuando te subes al escenario, sí hay que estar encima del escenario. El resto del tiempo me parece que hay que estar a pie de calle y ver lo que la gente vive y siente. Y hoy en día, lo que más me llama la atención es que la gente demanda mucha inmediatez en el contenido. Y es a donde nos queremos adecuar un poco nosotros. Queremos tener contenido fresco, vivo y que sea de hoy y que no sea de hace cuatro meses. Por eso, en vez de hacer un making of del proceso de grabación del disco, estamos haciendo lo que llamamos un making on, que es durante la grabación del proceso, durante la grabación del disco, vamos a enseñar lo que pasa a la gente. Incluso vas a invitar a fans tuyos o a seguidores o seguidoras que vayan a Londres, ¿no? A Londres, eso. Vamos a invitar a dos personas con un acompañante a través de nuestra web y de nuestras redes sociales a que vengan a Londres a escuchar el disco varios meses antes de que salga. Esto es producto de una reflexión tuya de que no te gustaba cómo estaba el mundo del disco, es un salto adelante con cierto riesgo. ¿A qué se te ve el cambio? Es un salto con mucho riesgo porque ahora estoy de forma independiente y yo soy yo el que pongo el capital y la inversión, entonces eso conlleva un riesgo, pero lo hago con muchísima felicidad. Hace poco vi a una emprendedora en una conferencia que decía que si no inviertes tú en tu propio negocio es muy difícil que otros vengan y te apoyen. Entonces yo me siento un poco así, me siento como que soy el primer impulsor de este proyecto a nivel capital, ¿no? Poner el dinero para grabar el disco, poner el dinero para empezar a mover la máquina, pero a la vez creo que eso va a hacer que se sume más gente. Y luego la forma de enfocarlo hacia los demás es precisamente abriéndolo y haciendo que los demás se sientan partícipes de este proyecto. Ha cambiado mucho, lleva 10, 12 años en la música, ha cambiado mucho el panorama más general, por ejemplo, el formato disco puede desaparecer y muchas otras cuestiones. Yo creo que se está convirtiendo cada vez más en un formato de coleccionista, ¿no? Ahora mismo la edición especial yo creo que ya es el disco. Sí. O sea que lo que antes denominábamos como edición especial, que era un libro con un DVD, con no sé qué, ahora yo creo que el disco ya pasa a formar parte dentro de esa edición de coleccionista. Luego hay una edición de super coleccionista que es la edición especial de antes, ¿no? Y ahora mismo el disco general para todo el mundo es un disco digital donde la gente lo lleva en el móvil y yo creo que porque se adecua a nuestro mundo de hoy. Hoy mismo día no llevas en tu bolso discos para ir con un dissman escuchando por la calle. Yo creo que la calle y el metro y el autobús es donde se mueve la música al final con tus auriculares y ahí es donde sientes las canciones. Y en el coche igual, en el coche ya te enchufas el mini plug y pones el móvil y a correr. Entonces ahí es donde está el disco. Ahí es donde hay que aterrizar los artistas, aunque tu opción no ha sido que yo sepa, muy seguida por otro, ¿no? Es un avanzado también. Que yo sepa, somos los primeros en hacer algo así, pero nunca se sabe. No somos los primeros en sacar un disco independiente, por supuesto, pero sí en empezar a compartir material mucho antes de que salga el disco. Y no es pinceladas, canciones. Ya hay dos canciones colgadas en YouTube del disco nuevo que ya se pueden escuchar. En versiones previas a lo que va a ser el disco, ¿no? Una versión guitarra y voz de un tema que se llama Al otro lado del mar y en una versión de maqueta que se llama Azul y Blanco, que es la que ha ganado un concurso que hemos hecho para los seguidores. Pues nada, para acabar, anuncia cuál es tu página web para que vaya entrando. Bueno, es muy fácil, es elpescao.es. Ahí tenemos toda la información y luego en Twitter el arroba el guión bajo pescao y en Facebook si pones el pescado te sale ahí también. Y ahí es donde nos movemos, donde nos manejamos y donde estamos contentos y felices. Muy bien, nosotros estamos contentos de tenerte aquí y tendrás todo nuestro apoyo. Muchas gracias. A vosotros.